Bueno, gracias a Joandi Castañeda por el reportaje. Voy a presentar entonces a los doctores. Tengo a Simon Weiss. Muchas gracias por venir, que es ginecólogo. Y tengo a Edward Keiler, que es jurólogo. Muchas gracias por venir. Y tú eres asistente del médico. Yo soy ya casi asistente del médico. El periodista. A ver, ¿es posible que esta mujer, 37 semanas, y no tenía idea de que estaba embarazada? Claro que sí. ¿Es posible? Ocurre, ha ocurrido varias veces. Lo he visto en múltiples ocasiones. Entonces, entre las razones más comunes es la psicológica, en tratar de psicológicamente bloquear el hecho de que una persona está embarazada, o porque no quiere estar embarazada, o porque no es la situación correcta, y uno mismo ignora los síntomas. Pero, a ver, ¿los síntomas se puede tener menstruación durante el embarazo? No, no hay menstruación durante el embarazo, por definición. Hay mujeres que pueden sangrar durante el embarazo, y inclusive he tenido pacientes en varias ocasiones que me dicen que sangran cada mes durante el embarazo, pero claramente no es una menstruación. Puede ser que ella piense que sea menstruación. Ahora, Webb Branch, que era el padre de la niña, dice que se había hecho un test y que había dado negativo, dice el papá, pero también dice que no le había crecido la barriga. Tuvimos hace poco el caso de la modelo que casi no se le veía embarazada. Hay mujeres que no muestran mucho la barriga, y cuando la placenta está en la parte anterior del útero, funciona como un colchón, entonces no siente mucho los movimientos del bebé. Ella dice que había engordado un poquito, pero no tanto. ¿A cuánto de embarazo se puede montar una mujer en un avión? ¿A qué tiempo? ¿A qué tiempo? Porque me imagino que me parece que ya muy avanzado no se puede. Bueno, lo más seguro es esperar hasta las 12 semanas después del primer trimestre del embarazo, y uno puede volar, por lo general, si no hay complicaciones médicas, hasta las 7 meses del embarazo. ¿Hasta 7? Hasta 7 meses. Ok, ¿no podría ser que ella no lo quiso decir? Las divisiones de la aerolínea son 36, de la mayoría de las aerolíneas del mundo. Ella tenía 37. Como promedio es 36. Claro, en este caso es una exención porque ella no sabía que estaba embarazada. Pero como norma, para sacar los pasajes te exigen no tener más de 36 semanas, o sea, no meses, 36 semanas. Bueno, pero también está la posibilidad que a lo mejor, aunque ella lo nega, que ella lo supiera, no quisiera decirlo. Pero a ver, ¿qué pasa en el avión que pondría en peligro a una mujer de más de 7 meses de embarazo, o de 37 semanas para el embarazo, para el parto? Principalmente, si tienes un parto y todo va bien y todo es simple, puedes tener un bebé en cualquier lugar. Un avión es como tenerlo en la casa. Pero no se deshidrata, no hay menos hidratación. Cuando estás embarazada y estás volando, uno de los problemas principales es la deshidratación. Pero en el caso de ella, el riesgo principal es el hecho de que está teniendo un bebé en un avión. Y si tiene una emergencia médica, no hay cómo prestarle atención. La cantidad de recursos dentro del avión son mínimos. Sí, parece que había un médico en el avión. A ver, Lisandra. Bueno, y tengo que presentar a Nixia, la angenóloga. Nixia García, muchas gracias por venir. Estoy conmigo. A ver, Lizy, ¿tú crees que sea posible? Bueno, esto es algo totalmente asombroso. Yo cuando salí embarazada, me recuerdo que me hice cinco pruebas de embarazo y me salían negativas. ¿Ah, sí? Totalmente negativas, pero yo decía algo, me decía, estoy embarazada, estoy embarazada. Fui al médico, me hice el examen de sangre y me salió positivo. Ella era al revés, psicológicamente, que le trajo, me decían que yo lo estaba. Y me decía, tú estás loca, yo no, yo no estoy loca, yo seré, estoy embarazada. Pero entonces eso es posible que dé negativo cuando estaba embarazada, como dice ella. Sí, las pruebas de orina pueden ser contaminadas y no te va a mostrar el resultado correcto. Entonces, ¿cuán certero se puede decir que ese examen es correcto? ¿Qué porcentaje de error tiene? No, el error es bajo, pero ocurre. O sea, en mi casa me hice cinco. Ahora también depende, yo lo hice en la noche. Una vez lo hice en la noche, tengo entendido que se va a hacer en la mañana en el primer orina. Ah, ok. Y si tienes muy poco tiempo, también puede pasar de que no te dé realmente el resultado. A ver, ¿por qué por la noche? Porque lo que estás buscando es el nivel de la hormona que está siendo filtrado por el cuerpo a través de los riñones. ¿Qué hormona es esa? En la mañana vas a concentrar la orina de toda la noche. Ah, ya. Mientras que durante el día estás tomando, depende de cuánto líquido tomas, qué tan activa está, qué tan frecuente va al baño, la cantidad de la hormona, de la presencia en la orina. ¿Cómo se llama? El ACG. Ah, el ACG, que también se usa para la dieta. A ver, Pedro, ¿cómo está y qué piensa? ¿O cuál es su pregunta? Dígame. Dígame usted, dígame usted. ¿Usted tiene una pregunta para los doctores? Ah, sí, sí, cómo no, le voy a hacer la pregunta al doctor. Dígame. Sí, mire, yo tengo una nieta, que ya está, va a estar yo siete días para las 27 meses, según dice ella, la última semana. Digo, para entrar a las 27. Ya tiene muchos dolores. Todo ha sido normal. Ella cree que no hay ningún tipo de, ya, de parto ni nada, porque todavía no tiene los síntomas. Pero tiene dolores cantidad. Apenas me puede dormir. Entonces, eso es normal que pudiera ser que antes de llegar a este tiempo, ya pudiera dar a los dos, seis o siete días antes de que entrar en la última semana. Primerizan. Si es el primer bebé y no ha tenido complicaciones anteriores y la han examinado y todo está normal, hay ciertas razones por las cuales el útero en sí puede causar mucho dolor. Entre las más frecuentes, la posición del bebé. Si el bebé causa presión en una área constante, te va a doler. Si viene en bridge, o sea, de nalgas. En las posiciones equivocadas, tiene tendencia a causar presión en una cierta área y te va a causar dolor. Podría tener un fibroma en el útero, un mioma que está creciendo durante el embarazo y se causa dolor. Puede haber una adherencia o algún tejido que es tieso y cuando lo estiras con el embarazo duele. Es complicado. Hay ligamentos. Después me explica lo que es una adherencia, pero vamos a una pregunta y después regreso a la mesa. Una pregunta en la calle para los doctores. Adelante. Otroporosis. Ajá. ¿Qué quiero preguntar? Debido a qué? Si es hereditaria, si sale por el tiempo. Ok. Ok, a ver. La otroporosis. A ver, ¿qué fue lo que dijo? Está un poco... Otroporosis. Sí, sí, hereditario, aparte de por qué le puede salir a una persona. Ah, ok, ok. A ver, cualquiera de los dos. Gailer también, aunque en México, en el pueblo del murólogo puede protestar. Hay familias que tienen disposición a la otroporosis, que la mamá lo tiene, la hija, la abuela. ¿Es hereditaria? Empate. Pero muchas veces el calcio, una vez que uno llega a la menopausia, se comienza a ir de los huesos. Y eso tiene mucho que ver con la... ¿Por falta de estrógeno? Sí, pero tiene que ver mucho con la actividad. Entonces, si tú eres muy activa y usas mucho los huesos, los huesos se ponen más duros y se llenan de calcio. Y si uno toma vitamina D y suplementos. Entonces, cuando uno ya llega al pic y comienzas a bajar con la edad del calcio de los huesos, si tienes mucho calcio, entonces no te da osteoporosis hasta una edad mucho más mayor. Yo recuerdo que cuando yo me hice la operación de cáncer ovariano, tenía mucha osteoporosis, pero no quise tomar nada, hago mucho ejercicio y se fue. Sí, porque si usas un músculo, el músculo se pone grande. Si usas el hueso, los huesos se ponen más fuertes. Ah, ok. ¿Viste que complicado es el organismo de la mujer? Que yo, gracias a Dios, por ponerme ligado al urólogo, marca ginecólogo. Yo creo que el hombre no podría dar a luz. Lo bueno de la osteoporosis es que hay medicamentos nuevos y tratamientos nuevos que ayudan, por ejemplo, hay una infusión que se da una vez por año en la oficina que previene la osteoporosis. ¿Cuál? Eso se llama Zometa, por ejemplo, es uno de los muchos. Y hay hasta medicinas hoy en día que cuando uno tiene osteoporosis, uno puede reverser la osteoporosis y ayudar a los pacientes a construir más huesos. ¿Y por qué ahora existe el mito de la leche, que la leche no es buena y hay mucha gente que ya está tomando otras cosas y no toman dairy? ¿Eso es un mito o la verdad la leche es necesaria? Bueno, lo necesario es la vitamina D y el calcio. Exacto. Entonces, normalmente, clásicamente el calcio venía de la leche. Vitamina D y el sol. Las almendras tienen calcio. Ah, la vitamina D se fotosintestiza en la piel. Exacto. Entonces, ahora en el mundo de los suplementos, uno puede, no es tan bueno, pero uno puede suplementarse. Y muchas veces la leche viene suplementada con vitamina D para ayudar a absorber el calcio. Bernardo, su pregunta. Mira, doctor, tengo un problema ahí. Yo tengo puesta la bombita. ¿Qué pasa? En el lugar donde está la bombita, yo noto que eso está duro. En comparación, antiguamente, como estaba, que estaba flexible. Claro. Tienen que hacer ejercicio. Yo no sé por qué es eso. Bueno, todo depende de qué lejos de la cirugía uno está. Normalmente, cuando uno está recién operado, todo está duro. Y una vez que pasa el tiempo y uno comienza a usar el implante, lo mismo ocurre en los implantes de senos de la mujer. El cirujano dice que hay que hacerle masaje y ensuavizarlo. Lo mismo pasa con los implantes, que en el principio es duro y después con el tiempo se ensuavizan. Ahora, los implantes, a veces los pacientes no operan bien el implante y lo mantienen inflado. Entonces, masaje, ¿a ti te pasó? ¿Están duros al principio? Al principio, cuando están acomodando, sí, tienes que masajearlos para que vayan cogiendo su forma. Yo tengo una persona muy cercana a mí que tiene una bombita. Y los médicos le dicen que tenía que hacer ejercicios diariamente. Porque si no, le duele, trae consecuencias. ¿Eso es cierto? Sí, el cuerpo es muy inteligente. Entonces, cuando tú pones algo ajeno al cuerpo, lo que el cuerpo hace es lo cierra con una cápsula de fibra. Y en esa forma los saca del cuerpo. Ok, bueno, ya escucharon. Pero bueno, saben que los jueves es consulta médica para todos ustedes. Nos pueden escribir por Facebook o por teléfono. O si no, también en la calle. Muchas veces nuestros reporteros recogen sus preguntas. Pausa y volvemos.